La Pachula, Chiapas, emigrantes hondureños que se mantienen a la espera de una audiencia ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, protestaron para demandar agilidad en los trámites de solicitud de refugio. Dijeron que necesitan conseguir un trabajo y una casa en donde vivir. Acusaron que los trámites de la solicitud tardan hasta seis meses. La Fiscalía de Morelos confirmó que la denuncia presentada por los familiares del empresario Román Martínez y uno de sus trabajadores, Luis Fernando Ogazón, cambió de desaparición a personas a desaparición forzada. Esto luego de que hay indicios sobre la participación de policías en la privación de la libertad de ambos. Los familiares esperan acciones por parte de la Comisión de Seguridad Estatal, que se comprometió a apoyar las investigaciones. Ayer le preguntaba qué es lo que había pasado con... ¿Por qué no se había detenido a estos oficiales? Porque no sabíamos que ellos estuvieran involucrados. O sea, no hubo nada que dijera que ellos estaban involucrados. ¿Hasta ayer no había evidencia? ¿Hasta ayer no? Bueno, la única evidencia es que se fugaron.